Dibujo habéis puesto, muy poco dibujo habéis puesto, muy poco dibujo y bueno, los tiempos están bien, los objetivos, no sé por qué habéis repetido siempre los objetivos motores y no habéis puesto en el simbolito y no habéis puesto los de consecución y los metas. Están, todas están. En arena los encontráis todos. Ah, en arena. Y luego, es que es donde están todos. No, pero es que nosotros veíamos lo del juego. ¿Por qué está en la plantilla? Sí, pero en la plantilla creo que incluso también puede estar. Abajo, en la parte de abajo. Yo creo que sigue. No sé si están todos. Realmente no lo tienen. Bueno, por lo demás, está más o menos aceptable, pero realmente podría haber puesto más imágenes. Hemos dicho que por lo menos pusiese cuatro. Es que en otro juego, me refiero, no tiene tanta simbología. Bueno, siempre se pueden hacer cosas, te aseguro que se pueden hacer, pero de todas formas, claro está, pero a lo mejor tendríais que haber dado algo más de información. Los objetivos motores, mejorar la precisión, desarrollar los reflejos, trabajar relación fuerza, bueno, favorecer la resistencia. Y eso de favorecer no se lo que es. Eso como objetivo motor no, eso de favorecer, fomentar, no, eso es para otra cosa. Darle al cuerpo y tal, el mayor número posible, avanzar con la pelota y lanzarla, eso sí son objetivos de consecución. ¿Y eliminar a todos para conseguir la victoria? Pues parece que sí, porque esto es que queda solamente uno. Pues venga, empezad rápido y vamos. Venga, que hacéis. No, 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 no se levantéis todavía. Que, bueno, el juego es muy simple, ¿vale? Vamos a utilizar solamente la mitad de esta pista, para que sea un campo reducido. Yo lanzaré el balón desde arriba y es todos contra todos, competir todos contra todos. Básicamente, yo lanzo el balón arriba y la gente puede decir si ir a por el balón o no. Lo coge una persona, pues esa persona tiene tres pasos máximos para ir a otro y lanzarle el balón y dan. Si le das, estás quemado. Si te la coge en el aire, estás muerto tú. Es decir, y la gracia que tiene, digamos, este juego es que, por ejemplo, estoy yo con el balón, mato a Pedro, vuelvo a coger el balón, mato a la Mino, mato a Carlos y en una de estas, ellos, en el momento que yo os mate a vosotros, tenéis que sentar, ¿vale? Pero si ahora, por lo que sea, seguimos jugando y Javi me mata a mí, que yo he sido el que ha matado a Pedro, a la Mino y a Carlos, esas personas que estamos sentados reviven. Es la única forma que tenemos de revivir. Si no, seguimos sentados. Entonces, básicamente eso. Lazo el balón, todos vamos a por el balón, intentamos matar, a la cabeza no se puede dar y eso, si te matan, te sientas y la única forma que tienes de revivir es que maten a la persona que te ha matado a ti. Y eso, la persona que, digamos, que consiga matar a todo el mundo, que yo creo que va a ser complicado en diez minutos, pues es el que gana. Simple. ¿Alguna duda? No. ¿Seguro? Usted puede tirar el balón a la cabeza. Eso. Y ya está. Pues venga, vamos. Los que no te hagan el balón... Pero, ¿qué gana? ¿Qué falta de el último? No, a todos. Pero, perdón, que me tienes tú, vas a matar. Espera, 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 que tiene una duda, porfa. Me meten que vais matando, ¿no? Sí. Y yo mato a... Me faltan dos. Sí. Yo lo mato. Sí. Yo no he hecho nada, pero lo he matado porque le he gastado el balón, ¿no? Pero esas personas, esas personas han matado a otras personas. Vale, vale, vale. Aquí la clave está en que tú puedes matar a todos los que quieras y si te matan a ti, a esos que han matado se reviven. Sí, sí, vale. Pero todos. Todos los que han matado. Si yo mato a diez personas y me matan a mí, esas diez personas se levantan. Es que es parecido, pero no tiene que ver. Por ejemplo, Antonio mata a Pedro. Y para no ser que haga ahí, él no suena. No, él no tiene turno, ¿no? Pues mira. Yo creo que... Oye, venga, rápido. Para que la gente no se quede parar, ¿puedo meter una especie de mini variante? Fase de un fin. No, 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 no. No, no, pero... Una modificación. Ahí, que no hay variante. Eso, eso, modificación. ¿Puedo, no? Sí, sí. Una adaptación, una modificación del juego. Sí, variante. Pensaba que ibas a empezar a cantar más de vida. Bueno. Ya. Vale. Solo de la media pista. De la media pista, también está en cuerpo. Vale. Al dentro. Hay que darle todo esto. Vale. Tres. Hacerle el paso. Dos. Uno. ¡Ay! ¡Uno! ¡Eh! Tres pasos tienes. Lo que más podéis comer es lo que queráis. Sí. Lo que más podéis comer es. ¡Azal, Bebe! 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 Pedro es la espalda de Leandro. ¡Azal, Bebe! ¡Olé! ¡Para Pedro! ¡Para Pedro! ¡Hasta luego! ¡Azal, Bebe! ¡Upo! ¡Upo! ¡Ay! ¡Hacsa! En el suelo se puede tirar, eh. Tu pecho de rato en el suelo. ¡Siempre! ¡Muy nada! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! 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 ¡No, Dios! ¡A la vuelta! ¡No, no! ¡Malo! ¡No! ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Mario, alba! ¡Mario, si la ha matado te lo van a robar a los dos! ¡Mario, alba! ¡Mario, alba! ¡Mario, alba! ¡Mario, alba! ¡Señor! ¡Si! ¡Ya, ya! Conocí de ahora, conocí de ahora. ¡Ah! ¡Gracias, juguete! ¡Koulo! ¡Eh! ¡Ahí es, como es que pestaña! ¡Aguantan, yo toque agua! ¡Lo pero no lo y que tiene todo, eh! ¡Lo que quiere, porque es todo! ¡Buenas! 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 ¡Ahí va a la cario! ¡Pierna, apuera la carica! ¡Cuando de ahí! ¡Ay algo! ¡Para el frijol! ¡Ay un marco! ¡Ya! ¡No! ¡Ah no! ¡No te pones que pillen lo de más! ¡No con esto! ¡No con esto! ¡Vale! ¡Ay mira! ¡No con esto! ¡No es paso! ¡Debería! ¡Gracias! 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 , , , , , , , , . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Te acción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En los países sonловos ¡Suscríbete! y dice el nombre de alguien pero luego no existe esto es en algunos es como quemado sentado es muy parecido a este pero es este exacto eso es lo que digo, pelota sentada pero es que había otro que han jugado hoy yo ya me voy a mi juego no, el de la del grupo anterior que no me acuerdo con el nombre le han puesto es parecido pero no es exactamente igual pero si pelota sentada es muy similar a este pero a lo mejor vosotros en pelota sentada no iniciáis como en el quemado pero es muy parecido bueno, pues ya está solamente hay una cosa un pequeño detalle que iba a decir de verdad y tomároslo en serio que a veces hay cosas que no os lo creéis por ejemplo, si yo digo hay alguien que se ha subido allí arriba a la reja porque se puede caer un balón aquí se ha caído un balón ¿vale? hay gente que está jugando al escondite y para que no lo piden se sube encima de la canasta ¿vale? o por ejemplo o por ejemplo que diga que yo aquí no quiero que toque nadie porque es que me pueden dar a mí un balonazo me ha pasado uno así lo digo que yo voy a controlar que no me dé nadie si me da no ha visto Jaime se iba apañado lo que lleva en la sesión mal Jaime sí ha visto que me iba a dar estaba en línea y dice vamos lo ha hecho bien pero que lo digo en serio que no que no hace falta que me ha dejado en el balón si no me lo tomaré como como que lo había hecho a puerta ¿vale? hombre si ponéis una portería aquí es que no y hay gente que lo hace y se lo explica y dice que yo tengo que ponerla en la diagonal en la diagonal aquella y yo digo no está bien de la cabeza pero vale y ahí pues ya está hasta el próximo día venga como